¡Hola! ¡Feliz noche! Muchas gracias. Bueno, bienvenido. Muchas gracias por estar en sintonía, como dices vos. Encantado, encantado y más con tu gente. Un fuerte abrazo a los amigos de Costa Rica. Bueno, buenas tardes. Les presento a Juan Fernando Álvarez. Es un doctor en ciencias sociales. Es profesor de la Universidad Javeliana de Colombia, que hoy nos hace el honor de compartir con nosotros esa experiencia que él tiene sobre cómo redactar artículos científicos de calidad, con valor, con vigor científico y también con los mecanismos existentes para evaluar eso. Juan Fernando, algo nos está pasando con... que ya te vemos muy oscuro. Casi no te vemos. ¿Algo nos está pasando con qué, perdón? Que ya casi no te vemos. Se ve muy oscuro. Oh, ya, ya, ya. Voy a tratar de reiniciarlo. Muy bien. De acuerdo. ¿Bien? Excelente. Ahora sí, el micrófono es tuyo. Gracias. No, muchas gracias, Lorena. Buenas noches, compañeros estudiantes. Nos han puesto aquí un reto tremendo, ¿no? Con el título de Estrategias para la Redacción de Artículos Científicos de Calidad y Mecanismos para Evaluarlo. Y probablemente sea muy ansioso en un espacio tan reducido de tiempo de abordar estas temáticas. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo posible. Y tratando de hacer una síntesis, ordenando un poco las ideas antes de esta presentación, se me ocurrió hablarles un poco desde mi experiencia personal. Inicialmente tendría que comentarles que siempre me ha llamado muchísimo la atención un gráfico que presenta anualmente el Instituto Tecnológico de Massachusetts en el que calcula la evolución del conocimiento. Pues este gráfico se puede encontrar consolidado y tendríamos aproximadamente que desde el 9000 a.C. hasta cerca del año 1000 d.C. el conocimiento venía avanzando en la información disponible de una manera bastante, bastante lenta. Sin embargo, a partir de la década de los 60 del siglo pasado, el conocimiento comienza a hacerse cada vez más exponencial. Hasta un punto que de 2000 a la fecha, cada cinco años reproducimos, casi duplicamos todo el conocimiento que habíamos obtenido en miles de años atrás. De manera que estamos en un momento muy particular, en un momento donde hay una capacidad realmente importante de generar conocimiento, pero también con una incapacidad de que ese conocimiento se vuelque al servicio de las necesidades más básicas de los seres humanos. Obviamente estoy en un país donde eso es absolutamente latente, donde egresamos cerca de 7000 economistas cada año con la imposibilidad de que puedan sacar al menos a una persona de la pobreza. De manera que cada vez tenemos más titulaciones, cada vez nuestros estudiantes hacen más cobrados, cada vez les exigimos más idiomas, más competencias, más artículos escritos, pero también cada vez ustedes tienen menos posibilidades de sacar a personas de círculos viciosos en nuestra sociedad. Al menos eso lo vemos desde Colombia. Y eso nos lleva a una pregunta inmediatamente. ¿Para qué escribir, cierto? Bueno, podríamos dar varios argumentos para responder esta pregunta. Podríamos decir, por ejemplo, como lo dicen los grandes sociólogos, que el trabajo sigue siendo el mayor hilo conductor de relacionamiento social. De manera que si el trabajo es tan fundamental, el proceso de escritura hoy día es parte de esas competencias que usted requiere para, en algún sentido, competir en el mercado. Por ejemplo, ustedes tendrán Bikedim, como la mayor red profesional del mundo, en la que se dedica un espacio a la publicación. Tienen también plataformas de empleo donde se valora de manera superlativa el hecho de que los estudiantes tengan distintas publicaciones y universidades, como la Universidad de Costa Rica, una universidad pública que busca generar las mayores competencias en sus estudiantes para asumir con cierto éxito un mercado laboral, como dice Ritzkin, cada vez en disminución. Entonces, cada vez va buscando que ustedes tengan más y más y más herramientas para enfrentar ese mercado laboral que cada vez se va agotando. De manera que hoy día la escritura es sustantiva. Probablemente cuando sus profesores y yo estudiamos, hace dos décadas o tres décadas atrás, escribir era un proceso deseable, pero no era fundamental la tesis de grado para desarrollar nuestras iniciativas. Ahora no solo se piden tesis de grado, sino que se espera que el estudiante pueda publicar algunos de sus trabajos en revistas de alto impacto. Entonces, entramos en otro mundo. Entramos en un mundo en el que necesariamente debemos generar en el ámbito académico un argumento por el que publicamos o morimos. Comienzan a aparecer las publicaciones como medio de discusión de iniciativas, de emprendimientos. Y en ese marco, la evaluación de la calidad de las publicaciones es fundamental. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Quería, antes de seguir, decirles que para mí preferiría responder la punta para escribir, diciéndoles que prácticamente para fortalecer comunidad de conocimiento, fortalecer grupos de personas que se relacionan y que actan de manera bastante sencilla de Costa Rica a Australia, de Australia a Colombia, de Colombia a Japón, de Japón a Rusia, de Rusia a China, vuelve a Perú y sigue a Estados Unidos. En ese mundo, en ese mundo donde cada vez nos relacionamos más y más y más con otros actores y que de alguna manera se nos solicita que estemos en esta cresta de publicaciones, no hay manera, no hay manera de estar en un punto al menos ascendente del conocimiento si ustedes no tienen la posibilidad de publicar, si ustedes no tienen la posibilidad de tener una comunidad de conocimiento que lea sus publicaciones, que las critique y que ayude a fortalecer su trabajo. De manera individual, por lo que les comentaba inicialmente, por la capacidad de reproducción del conocimiento, es sencillamente imposible estar al día en estos momentos, en los conocimientos que se van generando. Siempre lo mismo con estudiantes de maestría en la Universidad Javeriana, comentándoles que al terminar, luego de dos años su maestría, ya probablemente los conocimientos que hayan adquirido sean insuficientes para las necesidades de un nuevo mercado, para los nuevos hallazgos. De manera que estamos transitando en ese momento. Para escribir, ahora les voy a mencionar un tema personal. Desde Chico siempre lo escribí. Lo hacía, para mí las materias prefectivas tenían que ver con ciencias sociales. Me encantaba el tema de la poesía, de manera que no me era ajeno el tema de la escritura. Claro, cuando uno escribe poesía y llega a la Universidad, se da cuenta que ha agarrado un estilo muy poco idóneo para las publicaciones científicas. Llegué a Colombia, soy venezolano, hace unos 14 años, trabajando con la Universidad Nacional de Colombia y cuando dije que había un área de investigación que siempre me gustó, que tenía que ver con la economía social, solidaria, el desarrollo cívico, etc. Y encontramos muchísima literatura. Muchísimos colombianos habían escrito sobre la materia. Comienzo a escribirlo en correo electrónico buscando hacer conocimiento con él. Y me encuentro que la mayoría de estos académicos no se conocían entre sí. No se citaban entre sí. E incluso, conociendo lo que hacían otros, trataban muchas veces de sustentar el plagio a través de la no citación y el no reconocimiento. Sin duda eso es muy preocupante. Y un poco la labor era documentar lo que existía, reconocer a profesores en Bogotá, en Medellín, en Cali. Y de pronto, publicando algunas de estas reflexiones, el organismo de regulación de la ciencia en Colombia, que se llama Colciencias, me envía un correo diciéndome, bienvenido a la plataforma de investigadores. No, 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 soy investigador, ahora, qué bien. Bueno, ahora que usted es investigador, tiene que publicar en revistas de alto impacto, tiene que ser un buen evaluador, tiene que terminar su tesis doctoral, de manera que se me apretaba un poquito. No me caía muy mal porque, francamente, el tema académico siempre me ha gustado. Pero lo primero que encontré en esa búsqueda de perfeccionar el estilo para escribir, las herramientas para, apagar un poco la cámara porque no estoy buscando las herramientas para publicar mejor, me encuentro con que a principios de este siglo, hay una cantidad de bibliotecas absolutamente llenas de contenido. La mayoría de este contenido no es físico. Y entonces comencé, casi como sabía, y comencé a hacerme ducho en la búsqueda de herramientas como Google, también me hice bastante ducho en el uso de herramientas para la búsqueda de los últimos artículos científicos en Australia, en Canadá, en Nueva Zelanda, en Japón, en Estados Unidos, leyendo los resúmenes, los astras de cada uno de estos artículos, tenía alguna idea sobre los mismos. Les confieso, no lo conseguí, leía básicamente los resúmenes de los artículos que venían, pero así trataba al menos de identificar cuáles eran los artículos que me podían interesar. En algún otro momento, por cien se dice, ah, ya que usted publica, es un buen investigador, vamos a enviarlo al Brasil a una conferencia de investigadores para que trate de unir un poco su método. Y me encuentro en Brasil con alguno de los autores de esos artículos que yo veía en resumen. Bueno, y me entero en Brasil que lo que yo hacía era una cosa muy sencilla de hacer bibliometría. La bibliometría es una ciencia, cabe a algunos le dicen ciencia, otros no, de lograr saber cuáles artículos están desarrollando contenidos que podríamos decir que están en la meca del conocimiento. De manera que estaba haciendo, sin quererlo, bibliometría, estaba identificando los autores que más relevantes en ciertas cosas y trataba de ponernos a discutir entre sí, siendo yo el intermediario y a través de la escritura trataba de crear un argumento para mirar tendencia. Después me dijeron que eso se llamaba Estado del Arte, que hacía un muy buen Estado del Arte y que los Estados del Arte podían publicarse. Y además, no, pues no es un buen Estado del Arte. Yo no lo sabía, yo simplemente estaba gozando, mirando las distintas discusiones entre los autores. De manera que lo primero que encontré y que me encantó fue el inmenso mundo de las bibliotecas y veo que eso es una herramienta subutilizada. No sé cómo será su realidad en Costa Rica. La realidad en mi universidad y en muchas universidades colombianas es que la mayoría de los estudiantes no apelan a bibliotecas. Tienen ustedes probablemente en su biblioteca una de las mejores bases de datos que no hubiesen podido acceder sus profesores hace unos 20 o 30 años. Ustedes tienen los mejores artículos del mundo a un clic. Incluso sería interesante poner a evacuar a los profesores con base en lo último que se está presentando y generar no un proceso de comunicación, una vía, sino una comunicación múltiple, un proceso de aprendizaje donde ustedes pueden interagir a sus profesores y de esa manera se van enamorando de los que hacen. Clave en todo es la pasión, enamorarse de estas iniciativas. Bueno, y luego por cosas del destino me corresponde trabajar en un instituto y bueno, el director, yo estaba relativamente joven, me ha dicho mira, tienes que coordinar un grupo de investigación a nivel nacional. Pues esta universidad tenía 18 sedes, de manera que tenía que coordinar cerca de unos 60 investigadores en todo el país. Bueno, tenía que buscar algún idioma en común para que pudiéramos entenderlo. Y me encontré que había una revista. Una revista que, digamos, se utilizaba para, como marketing, para mostrar a la universidad, para hablar de noticias. Pero digamos que no era académico. Y yo le decía a mi jefe, oye, ¿por qué no damos esta revista y le damos un carácter académico? No, será, pero es que eso no tiene mucho interés. Le estoy hablando aproximadamente del año 2000, 2006. Me decía, bueno, eso no tiene mucho interés, mucha gente no le interesa, está en revista académica. Yo le decía a jefe, pero finalmente las universidades deben tender hacia la calidad científica. Y creo que en esto las revistas van a ser muy importantes. Y bueno, ¿cómo hacemos una revista científica? Bueno, yo no sé cómo hacer una revista científica. Ya está la revista. La revista tiene cerca de 80 números. Pero vamos a tratar de hacer un proceso de trazabilidad en esta revista. Vamos a tratar de publicar cuanto declaramos que publicamos. O sea, no... Vamos a no mentir. Si la revista dice que es semestral, vamos a publicarla semestral. Y vamos a tratar además de que personas que nos envían sus artículos, un tercero lo pueda revisar. Bueno, después en el cuento me enteré que eso se llamaba algo así como doble pareo ciego. Y en esto lo que queríamos era tomar un artículo y que dos personas que no se conocían, que no se conocían al autor, lo leyeran para ver si el autor nos estaba mintiendo o no estaba siendo tan riguroso, etcétera, etcétera, con respecto al artículo que nos había enviado. Bueno, resulta que después de esa práctica, de buscar pares, amigos, lo que nos hacía requerir redes, entre esas redes me conocí con Lorena, que varias veces ha sido evaluadora de nuestros artículos, en esas redes encontramos muchos evaluadores que sirvieron para opinar con un juicio bastante riguroso sobre los artículos que se venían publicando. De manera que a la vuelta de dos años, la revista nos escriben de una cosa que se llama Latindex y nos dicen, mire, su revista es interesante, nosotros queremos indexar. Oh, bueno, ¿y cómo es esto de la indexación? Bueno, nosotros les estamos diciendo a ustedes que los artículos que publican en su revista son creñinas. La información que ustedes explican es creñina. Ah, bueno, mira, qué interesante. Y nos dimos cuenta que aquí estamos iniciando una carrera. Latindex es un sencillo. Tener una revista ahí, y ya hay unos mecanismos muchísimo más rigurosos, pero digamos que empezamos en esa tarea. Tener arbitraje, tener comunidades de conocimiento, redes, que avalaran de alguna manera el trabajo que estamos haciendo. De manera que no solo nos conectamos con los autores en Colombia, los conocimos, logramos que ellos se conectaran entre sí, sino que también comenzaron a hacerse más creíbles las publicaciones. La gente tomaba las publicaciones y las citaba, las criticaba. En todo caso, el ejercicio era absolutamente positivo para todos. Bueno, y de ahí surgen otra cantidad de cosas. En esos pasos nos encontramos que teníamos que desarrollar una especie de estabilidad para el desarrollo de una revista. ¿Cómo empezaba? Difundiendo en toda la comunidad académica, de la Universidad, de Bogotá, de Colombia, de Latinoamérica, de Europa, básicamente trabajamos con eso, de Norteamérica, llamados comunicaciones para escribir artículos en estas matricas. Y bueno, después nos dimos cuenta que mucha gente y les gustaba acceder a una comunidad internacional y que mal brillar de estos artículos se escribían en inglés. Entonces, bueno, ya no solo la llamábamos llamado a publicar artículos, sino que al Facebook. Y bueno, la gente comenzamos a recibir artículos de muchísimas partes del mundo. Comenzamos a crear un sitio web, a mandar correos masivos, a mejorar nuestras bases de datos, a tratar de expresar en redes sociales, a tener un comité científico absolutamente polivalente. De Costa Rica, de Canadá, de Argentina, de España, de Brasil, de Colombia. De manera que los lectores de la revista digan, no, mira, esta gente tenga una comunidad de conocimiento. Fíjense que interesante el proceso de escribir. Porque una vez que me entiendes, entras en una comunidad de conocimiento en la que no van a parar y en la que realmente, menos desde mi experiencia, los récitos son muchísimo, muchísimo más importantes que los costos de escribir. Claro, nos dábamos cuenta que había muchos estilos de escritura. Entonces, tratábamos de plantear algunos mecanismos a los autores para que escribieran con cierta metodología. De manera que decíamos, mira, el artículo que envíen debe tener un resumen, debe tener unas palabras claves para que alguien que no quiera leerse todo el artículo quiera las palabras clave a ver si le interesa el artículo. Nos dimos cuenta que existían unas cosas que llamaban de escritores y los escritores son las palabras claves del conocimiento que utilizan en distintas academias de economía, de psicología, de sociología en Estados Unidos y son simplemente unas letricas, supónganse ustedes, J50, J50 hace relación a estudios de sociedad civil. De manera que en el buscador, en el Google, quien quisiera saber de artículos de sociedad civil, ponía J50, recumilla, 2017, aditrado. Y le salían todos los artículos que en el 2017 hablan sobre sociedad civil y que han sido arbitrados, que han sido criados, que han sido vistos por otros autores y evaluados y eso da, vamos a unirnos un poco de garantía de su seriedad, ¿cierto? Nos dimos cuenta también que necesitábamos una forma estándar excitada, porque entonces cada autor nos mandaba las piquerías. Había autores que nos mandaban, mira, ahí está el artículo, si te gusta tu pulita y si no, no importa. Entonces teníamos que al principio seducirlos y decir, oh, que mira, pero sería importante que tuviéramos un esquema de presentación del artículo, por ejemplo, citación de los artículos. Entonces, bueno, poníamos cuenta que había un universo, que había Norma Japa, que había Chicago, que había Iconté, y nos casamos con ella. Te sugeríamos a nuestros autores, mire, busquen esta página web, la Norma Japa, para que usted pueda, para que usted pueda presentar su artículo. De manera que a nuestro ocupador se le hacía sencillo saber inmediatamente, a través de tu bibliografía, si el autor, un determinado artículo lo esté plagiando o no. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero bueno, en todo caso, comenzamos a ver qué es necesario estantalizar el proceso y nos encontramos con una cantidad de elementos. incluso con plataformas donde usted puede gestionar sin ningún problema la recepción de artículos, el envío a salvadores, etcétera, como plataformas, como OpenJob system, como Dotex, etcétera. Nos dimos cuenta que había bases de datos como Clases, Exo, Cielo, Procues, EconLib, nos dimos cuenta que había indicadores como medidores de calidad, pues, POPUS, EASY, que había criterios para la producción ética como COPE, que hay sistemas anti-clasión en los que usted agarra trozos de los artículos que ustedes hacen, lo mete en página web, e inmediatamente sabe cuántas veces ustedes están repitiendo cosas que otros ya han hecho, de manera que hoy el mundo de las publicaciones está lleno de artículos. Más allá del miedo que se puede tener con las herramientas, de que no, no sé cómo meter un sistema anti-clasión, no sé si son muy ricosos, realmente el proceso de escritura, lo único que necesito de ustedes es las ganas de escribir, que les guste un tema, que les apasione profundamente ese tema y que en consecuencia comiencen a escribir. la escritura, la escritura, si tiene un método, es absolutamente sencillo. Presentan su introducción, presentan los objetivos, presentan el método científico, el cual se quieren acercar al fenómeno que están escribiendo, desarrollan su artículo, presentan algunos resultados, discuten esos resultados a la luz de la teoría, sus conclusiones, y presentan algunas ideas de lo que pueden hacer en adelante. Si ustedes tienen ese método claro, si ustedes les gusta ocupación un tema, cualquiera que sea, y si además de eso, tienen incentivo para empezar a escribir, no hay nada distinto a empezar a hacerlo, entonces, bienvenido a este mundo y les auguro una muy satisfactoria vida profesional en el ámbito de la escritura. Bueno, quería plantear esas cosas. Después que escriben, van a entrar en otro mundo, en un mundo cada vez que como es como una cebolla, hay más y más capas, ¿no? Van a entrar en el mundo, por ejemplo, de las citaciones, tienen herramientas con esos fériles, es decir, algo así como publica o mueve, y hay un software que te puede determinar, ustedes ponen su nombre, cuántas veces sus artículos han sido leídos, cuántas veces han sido bajados, cuántas veces han sido bajados simplemente para leer el resumen, esas veces, cuántas veces los autores han destinado un tiempo lo suficientemente amplio como para decir que ha sido utilizado como herramienta, y luego, cuántos artículos han citado sus propias publicaciones, cuántos de esos artículos están con revistas de alto impacto, que han sido arbitrados, y que se suponen que tienen mucha fuerza académica, y bueno, ya hay un universo mayor, hay herramientas muy sencillitas como el Google Scholar, entonces, por ejemplo, pueden poner el nombre de algún profesor que ustedes, por ejemplo, un Juan Fernando Alvarez Scholar, y ahí les va a salir un índice que se llama H, el índice H lo que muestra es cuántos números de artículos han sido citados igual número de veces, es decir, usted puede tener 25 artículos en su vida, pero si los artículos no son citados no se entiende nada, o sea, lo que importa es que los artículos sean citados para bien o para mal, para que sigan, mira, lo que está diciendo este profesor es una burrada, o bueno, mira, dice algo interesante, el índice H y entonces eso, cuántas veces, cuántos artículos han sido citados igual número de veces, supongamos, tienen 30 artículos y solo uno de esos artículos ha sido citado, usted tiene H1, es decir, un artículo citado una vez, supongamos que de esos 35 artículos tiene dos artículos que han sido citados al menos dos veces, y puede tener cinco más y una vez, eso no importa, tendría H2, que tiene de esos 30 artículos, o al menos tres artículos que han sido citados tres veces, tienes H3, y entonces ahorita los investigadores en las universidades, Lorena, deben estar sufriendo igual que eso, la primera pregunta del día es, hola, ¿qué tal? ¿ya subiste tu H? No, me ha subido mi H, me falta mucho, eso, bueno, en fin, son particularidades ya, que a veces no son tan agradables, que llevan también a una discusión sobre la mercantilización de la investigación, sobre organismos, como es corto, para los que hay que pagarles, no hay que dar, todo, pero bueno, esas son otras capas de la seguridad, simplemente quería darles una muy breve introducción sobre estos temas y estos 30 minutos, pasamos un poco de 30 minutos, para dejarnos hoy en un espacio para que ustedes comenten lo que les apetezca y espero un poco que a través de la experiencia personal haya sido representativo un poco para ustedes y sencillo para que se introduzcan en el escrito. Nada, muchísimas gracias al tema, muchas gracias por invitarme y a ustedes. Gracias, Juan Fernando. Vamos a dar paso a las preguntas. Gracias. Juan Fernando, ¿cómo le va? Hola. Voy a ponerme aquí para que me vean. Hola. Me gusta saludarte nuevamente. Hace algún tiempo tenía un amigo que fue a estudiar a España Derecho, que se llama Juan 23, que era, y cuando volvió lo primero que nos decía era que él venía con su experiencia a la Universidad de Costa Rica y todo esto y en su primera tarea hace referencia a tres publicaciones de hace, no sé, cinco años en el momento, seis años. Y los profesores en la Universidad de Española le devuelven la tarea porque le dicen que sus fuentes son extremadamente viejas. Evidentemente aquí en nuestra universidad eran de las más nuevas en su momento. Claro, eran otros tiempos, como decías. Pero ahora, digamos, para los chicos cuando van a hacer sus investigaciones o empiezan a escribir y empiezan a buscar en esos repositorios y en ese montón de cuestiones que hay ahora en el Internet y todo esto, ¿qué considerarías como una publicación digamos utilizable que no se, ¿cuánto se vuelven viejas las fuentes primarias o secundarias? Oye, es una pregunta muy interesante. Miren, yo inicialmente pienso que la labor del profesor gana sentido en la medida en la medida en que el profesor deja de tener esa figura de antaño de dar una docencia y entender que el profesor es un tutor que ha estudiado el tema por lo menos 10, 20 años y tiene alguna idea sobre el método de lo que estamos estudiando. Eso es fundamental. Yo pienso que a veces los chicos se estrellan porque se van de cruces a buscar nuevos artículos pero probablemente no tienen el método para contextualizar cómo ese artículo cabe en la rama del conocimiento que están estudiando. Para eso están sus profesores. Hay artículos que son semillas, son seminales, son, digamos, artículos, libros, autores, noveles. Esos autores son fundamentales porque son la base del conocimiento que se ha generado a posteriori. De manera que, por ejemplo, quien quiera entender sobre los movimientos sociales en Latinoamérica necesariamente tendrá que estudiar el movimiento de carteros de Inglaterra y la democracia inglesa para entender un poco esta lógica. Cuando no tienes esas herramientas, puedes ser presa fácil en años y eso pasa mucho al menos con mis estudiantes. Oyen un nuevo concepto y se enamoran profundamente. Dicen, este es el nuevo autor, esta es la nueva onda, ¿no? Entonces, oyen economía colaborativa. Le decimos, mira, pero es que esto no está en colaborativo. Ah, bueno, entonces ahora economía del cuarto sector. No, pero es que esto, de manera que se enamora muy fácil, porque no tienen una base que solo el profesor considero les puede brindar. Para mí es fundamental que el estudiante se acompañe en sus lecturas del profesor y entender al profesor como un amigo, como un cuate, como un pan que te va indicando un poco cómo tú puedes desarrollar tus conocimientos, lo que a ti te gusta desarrollar, qué manera científica. Una vez que usted ya haga un método, tiene 10 o 15 años estudiando, creo que será muy fácil hacer una depuración y entender cuándo tienes frente a ti un buen artículo o cuándo tienes frente a ti un artículo que probablemente te haga perder el tiempo. Hoy día hay tanta información, tanta información que es muy posible que ustedes no pierdan muchísimo el tiempo. Siempre les recomiendo a mis estudiantes que lean los autores clásicos y luego los autores clásicos vamos a comenzar a mirar cómo otros autores pueden digamos fortalecer los estudios que están desarrollando. Cuando los artículos son muy nuevos es muy difícil hacer bibliometría. Pero lo que yo sí hago en ese caso, al menos en mi caso, es que yo trato de tirar artículos nuevos solo de autores reconocidos. Autores que ya hayan tenido una trayectoria, que yo haya visto que han explicado sobre la temática, que son buenos evaluadores, que han publicado en otras revistas y digamos hay cierta confianza. No significa que no lea a un artículo totalmente desconocido, pero inmediatamente veo el resumen, veo la bibliografía, quién está citando y si no me cuadra, no me fío tanto. En este caso creo que han dicho que nos puede ayudar mucho por el sol, que dice, es un dicho uruguayo, que dice que cuando la limpieza es de cuantía, hasta el santo es con pía. Entonces, cuando veo una cosa supremamente innovadora, única en el mundo, esto de dónde sale, por qué no nos habíamos enterado antes, por qué otros autores no lo han reseñado, un poco de eso, bueno, yo no sé si respondí. Sí, claro, don Fernando, entonces, vean que, recapitulando un poquito, se necesita citar tanto clásicos como autores recientes, entonces, cuando lo que habláis, ambos son importantes. Otra cosa que yo quería preguntarte, tal vez que les lo traigo es un poco de suficiencia, yo voy a escribir artículos científicos a partir de una investigación que ha hecho otra persona, porque es un proceso que vamos a hacer en el aula. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Ok, quizás, ¿qué tips les daría, estrategias, qué recomendaciones les darías a este grupo de estudiantes que van a redactar artículos a partir de investigaciones que no son propias, que son investigaciones de autoridades corporativas o de instituciones o de algunas personas que han escuchado respecto? Bueno, fíjense que, al menos en mi experiencia, y lo he visto en muchos otros colegas, uno sueña con que en su tesis doctoral va a ser la tesis de investigación de su vida, eso no es cierto, la tesis doctoral es simplemente un primer eslabón que te permite demostrar que has seguido un método científico y que comienzas a tener ideas sobre algo, lo mismo que pasó con la tesis doctoral me pasó en la maestría, yo pensé que la maestría iba a ser la tesis de mi vida y lo mismo me pasó cuando me gradué de economista, pensaba en el pregrado que mi tesis de grado iba a ser importantísima, iba a cambiar todos los cimientos de la economía venezolana, lo mismo me pasó cuando estudiaba bachillerato y todavía no termino de aterrizar, yo creo que la humildad académica es muy importante, estos primeros escritos son escritos de investigación formativa, ustedes se acercan a un fenómeno y es muy importante que ese fenómeno puedan ponerlo en consideración, discutirlo, aprenderlo, mirar y comparar con otros autores, desde ese punto de vista creo que lo fundamental, un tip fundamental es leer autores clásicos que recomiendan el oscilabo de sus profesores, mirar tendencias, ponerlas en discusión con la teoría que han visto y citarlo, siempre citarlo, jamás, jamás plagio y menos aún si quieren utilizar el parafraseo como excusa de un plazo, reconozcan la idea de los otros, en la medida en que ustedes reconocen a los otros y tratan de aprender leyendo a los otros comienzan a surgir inquietudes, preguntas, ¿qué es lo que interesa en un proceso científico? de manera que para mí un tip es importante leer, leer, subrayar ideas, ideas principales, ponerlas a discutir con lo que te está diciendo el profesor en clase, compararla con otros autores y comenzar a desplegar sus ideas en una página, por ejemplo, a mí me correspondió hacer mi proceso de pasantías antes de grabarme, yo estoy en la Universidad de Los Andes y me correspondió hacerlo en la Universidad Central de Venezuela con un profesor que tú conoces muy bien, Lorena, Oscar Bastidas Delgado y Oscar es de formación francesa, llegué al centro de estudios de la participación de la Universidad Central de Venezuela y yo me imaginaba pues todas unas pasantías académicas cuadradas que yo iba a hacer investigación y me iba a ganar un Nobel o algo de eso, y Oscar lo primero que me dice sentado en su silla muy cómodamente es mira, ¿sabes qué? todos estos libros que tengo aquí no los puedo leer, hay demasiadas publicaciones, yo quiero que tú los leas y yo te voy orientando en la lectura, al principio un libro cada semana resumido en una página, el primer libro que aquí lo tengo por cierto era este libro que me correspondió leerlo en una semana se lo llevé en una página él agarró leyó los dos primeros párrafos hizo esto delante de mí no sirve para nada tienen que aprender a escribir así me tuvo seis meses a la final estaba leyendo un libro cada tres días y había aprendido a sintetizar cuando aprendí a sintetizar eso me sirvió mucho en el mundo académico para poder entender la idea de otros sin sentarme solo en mi idea también me permitió subrayar saber cómo subrayar las ideas principales de un texto y ponerlas en diálogo con otros textos se me ocurre ese tip yo no sé si me sirve es algo que me sirve a mí pero no sé si a ustedes muchas gracias hola 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 ok muchísimas gracias por las respuestas preguntas ¿cómo piensan? a ver vamos a entonces nosotros hacer preguntas contémosle a Juan Fernando, ¿cómo pensamos empezar a hacer el artículo? ¿Y qué apartado vamos a escribir primero del artículo? Está pasando un huracán o un avión o algo de esto. Sí, un helicóptero, parecía, ¿verdad? Ok, vamos a ver, ¿qué apartado piensan escribir primero? Para que compartan a mi Fernando, ¿cómo piensan hacerlo? Vamos a empezar a decir nomes, ¿sí? Bueno, pero ¿cuál es eso? Entonces, ¿qué? Juan, no sé si me escuchas. ¿Cómo ven? ¡Vamos, venenos! Hola, ¿qué tal? Hola. Mucho gusto. Tal vez, bueno, respondiendo a la pregunta de la profesora, normalmente uno lo que suele hacer es tomar experiencias internacionales, no sé, antes de buscar un artículo, puedo hacer eso. Entonces, no sé qué tal ese punto de partida hacia la investigación científica. Ya. A ver, ¿me la puedes repetir? Es que con el micrófono no se oye tan bien. Ahora sí, te decía que qué tal tomar de partida, normalmente lo que uno hace es buscar referencias internacionales sobre el tema. Sin duda, es un buen punto de partida, lo que pasa es que llegas más lejos. Si tú ya tienes un profesor en Costa Rica que ha pasado por esa experiencia internacional 10 o 20 años, realmente te puede hacer llegar más rápido a la reflexión que tú quieres. Entonces, para mí, oír al profesor es fundamental, la experiencia del profesor. Y comenzar a indagar, a ver videos, a mirar qué se está escribiendo, para eso Internet hoy día es una herramienta fabulosa. Es muy importante, sin duda, mirar otras latitudes. Pero reitero, siempre la humildad en el tema previo a la escritura es fundamental. O sea, entender que probablemente ya otras personas han pasado por ese proceso que tú estás iniciando. Entonces, es bueno preguntarles. Es bueno consultar con tu profesor. Oye, mire, ¿qué ha visto sobre el caso de la teoría económica del caos en Argentina? Bueno, se supone que hay un estudiante intelectual, si él no conoce, te dice, mira, no tengo ni idea, pero sé que hay un autor que escribe sobre ese tema. De manera que tú llegas a los autores sin tener que pasar una semana perdiendo el tiempo, leyendo, disculpen la expresión, así le decimos acá, leyendo porquerías. Entonces, yo a veces a mis estudiantes les pongo a leer, son cosas buenas. Le digo, mire, no se esté buscando una cantidad de cosas, búsquese los clases. Entonces, comencemos a discutir y después de ahí, tenga criterios para identificar cuáles son las novedades. Pero usted no puede tener criterios, reitero, si antes no ha echado una buena revisión. La lectura aquí es fundamental y hay que enamorarse mucho, hay que enamorarse mucho del tema. Por eso, cuando uno hace una tesis, lo ideal es enamorarse de la tesis. Van a tener esa pareja por lo menos seis meses o un año. Entonces, gócenla al máximo y traten de hacer de la escritura una acción de gozo. Pienso que no hay otro mecanismo. Ahora reitero, en esa opción de gozo, recuerden siempre ser muy humilde. Siempre hay alguien que ya ha iniciado el camino que usted pretende iniciar. Entonces, es muy útil preguntarles, citarlo. Y de esa manera avanza el conocimiento. Fíjate, compañero, que yo le relataba al principio que cuando llegué a Colombia, encontré en el área que yo trabajo a muchos autores que publicaban cosas, pero no se citaban entre sí. Eso es lo que genera un atraso en el conocimiento. Fíjense, por ejemplo, en la escuela norteamericana, que desde ese punto de vista la admiro, ellos son absolutamente verticales. Ya dentro de dos semanas voy a entrevistarme en Minneapolis con un autor que a mí me encanta. Este autor, lo debe conocer Lorena Belbener, él tiene cerca de seis profesores doctores que son sus asistentes. A su vez, cada uno de estos seis profesores doctores de asistentes tienen cuatro o cinco estudiantes que están haciendo tesis de pregrado, de maestría y de doctorado. De manera que cuando el profesor de arriba coloca una tesis, ya tiene a 50 alumnos que la han demostrado en campo. El conocimiento avanza, se citan, se dan palo. Por ejemplo, nosotros tenemos la tendencia a no citarnos. Por ejemplo, en Costa Rica, en la materia que yo estudio, hay unos maestros realmente brillantes, brillantes, por lo menos Franja y Cargámez. Y muchas veces cuando hablo con colegas que estudian los mismos temas que ellos en Costa Rica, no es el caso de Lorena, obviamente, por eso que somos muy buenos amigos, pero he conocido colegas que no conocen a los costarricenses. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo así? Franja y Carlamen es fundamental, el amor es fundamental. ¿Cómo usted no lo ha leído? No, 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 es que yo quiero ver el primero que hay afuera. No, no, ya por eso pasó en Carlamen hace rato. Lea lo que tiene adentro. Bueno, esas son las pautas que propongo. Te respondí la pregunta brevemente. Dice que sí, que claro, que gracias. Yo leo la red. Contanos una cosa, de la revisión o de la participación tuya en los tribunales, ¿verdad? Estos pares ciegos donde revisamos artículos. Porque tenemos artículos que son de autoría compartida. Y muchas veces se nota fácilmente como hay apartados que son de diferente índole. O sea, que vienen con una reacción diferente. Acá el artículo se va a redactar en forma compartida. Entonces, ¿qué es lo que uno rápidamente ve para darse cuenta de que ahí no fue integrado, que no hay un conductor? ¿Qué es lo que, cómo te das cuenta? ¿Y cómo sugerís solventarlo? Bueno, yo creo que ahí pasa la del auditor. Uno va adquiriendo un cierto olfato como evaluador. Al principio, mis primeras evaluaciones fue como editor de la revista que les comenté. Todo artículo que llegaba, antes de enviarlo a un evaluador y pasar la vergüenza enviarle una cosa mala, yo lo leía. De manera que me estaba leyendo, al principio, cinco autores, casi que arrogados y amigos, porque nadie quería escribir porque no era una publicación académica. Pero ya cuando la revista logró indexación, llegaban al principio 20 artículos por semestre. A la final llegaban unos 80 artículos. Todos los evaluaba. Entonces miraba el método, miraba la bibliografía, adquirí como una especie de método para la evaluación. Estando en esa revista, algunas de las personas que escribieron, por ejemplo, de la revista banca de economía social, me dice, oye, mira, me gustó mucho el proceso, me gustaría que tú fueras miembro de nuestro comité editorial. Entonces ya me enviaban artículos de España. Otros amigos de Siria de España me decían, oye, mira, es que en Latinoamérica se escriben algunas cosas, quisiera que nos sirvieran de pago. No, sí, cómo no. Después en Argentina, en la revista Interco, en Brasil, en Portugal, bueno, total que yo estoy ahí como en ocho comités editoriales. Entonces lo que he agarrado es el olfato para mirar una redacción. Inmediatamente veo una redacción, palabras, frases cortas, contundentes, un párrafo de tres o cuatro líneas, no más, y de pronto vienen otra redacción absolutamente apresurada, o que no logra centrar lo que quiere decir. Yo digo, oye, aquí hay algo raro. Comienzo a ver los autores. Bueno, ¿qué autores está citando esta persona? Ah, pero este señor no está citado. Claro, pero eso lo da la experiencia, ¿cierto? De manera que yo creo que ahí no hay una, o al menos no conozco una receta. Creo que la receta es la experiencia. Cuando tú ves dos artículos, a veces yo mando esos conceptos y los articulistas se ponen, se molestan conmigo. Yo mando conceptos como, bueno, mire, me parece muy interesante el artículo, siempre de forma constructiva, ¿cierto? Sin embargo, en rigor, el artículo tiene dos posiciones que no logran ser concatenadas en beneficio de una conclusión común. ¿Qué les estoy diciendo? Que escribieron a recaso y que eso no está generando nada. Que se pongan de acuerdo que cada una vez que tienen esa primera versión del artículo, sigan trabajándola hasta que llegue un momento en que el artículo fluya por sí solo y que uno sea, no sea capaz de saber cuál lo ha escrito. Realmente es a cuatro manos y a cuatro manos totalmente imbricadas. Del resto, esto de publicar con otras personas, si no se trabaja bien, realmente es un riesgo. Otra cosa son las publicaciones de compilación que son un elemento interesante. Cuando usted va, por ejemplo, a un congreso y en el congreso a usted le evalúan su ponencia, pues usted puede hacer un libro, una publicación con las mejores ponencias. Probablemente ese libro no va a tener digamos una hilación común. Tú sabes que te vas a encontrar un libro gordote con 20, 30 artículos distintos. Pero tú lo que estás buscando en una compilación es simplemente competiar en un mismo libro qué es lo último que se está trabajando. Eso ya es más para el investigador e investigador. Pero una publicación, un artículo, un libro que sea escrito a dos, tres o cuatro más y no tenga una hilación común, a mi juicio es un documento embolcador. Es un documento que no merece ser publicado sino que por el propio rigor y en reconocimiento de los académicos que lo hicieron debe ser trabajado para finalmente publicarlo. Incluso puede haber ayuda. Yo he recomendado a algunos autores que se busquen un filólogo que les ayude a depurar el estilo. Es decir, no tenemos que necesariamente ser unos expertos en el lenguaje. A ustedes les va a pasar más porque les van a pedir artículos en inglés y probablemente en francés o en portugués. Y como probablemente el inglés no es el idioma nativo, les va a pasar lo que le pasa a Saki Assassin, ¿sí? Esta mujer de la ciudad es global. Ella es holandesa, argentina, da clase en Estados Unidos y habla perfectamente el chino. Pero entonces cada vez que una conferencia ella se atreva y ella lo dice. Ella dice, mira, no hay nada peor con un académico que no sepa hablar bien un idioma. Yo sé hablar cuatro idiomas, pero me falta mucho por depurar. Estas depuraciones tardan décadas. Aprender a escribir bien tarda tiempo. pero hay que empezar. No hay otra forma que empezar. Una, ah bueno, otra técnica que te quería comentar, una técnica muy tonta, es risible. A esta hora ya no podemos dar esa concesión. Yo recuerdo que en mis primeras publicaciones yo colocaba a mis pequeños de 14 o 15 años a que le llegara y les pagaba porque, claro, un niño va a leer sobre un tema de economía de 14 años, pues tenía que pagarle, para que no se aburriera. Y al final les preguntaba quién entendía. Si él no entendía, veía que el problema era mío. A mí mi familia me ha ayudado muchísimo la publicación. Mi mamá trabajó muchísimos años como secretaria administrativa de un banco, de manera que aprendió a redactar muy bien. Sabía mucho de tarpigrafía. Mi mamá era la primera lectora, era la primera persona que me decía Juan, no se vean las comas, acentúa esto y comenzaba a tratar de involucrar a la familia en la publicación. Si mi primito de 13 o 14 años entendía o al menos tenía una idea, bueno, esa era un buen cinto. pero si el tipo no se oye a nada, el que tenía que mejorar era yo. Hasta ahora he tratado de seguir. Y no importa si tú estás escribiendo sobre matemática, biología, física cuántica, economía social y solidaria o sociedad civil, usted debe tener la capacidad de expresar las cosas más complejas de la manera más sencilla. Si no tiene esa capacidad, hay algo en qué trabajo. Gracias. Aquí hay otra pregunta. Muy bien, buenas. Como ya le comentó la profesora, a nosotros nos corresponde escribir unos artículos en equipo. En nuestro caso es un equipo de siete personas y encima es sobre una investigación que no hemos realizado nosotros, es de otra autoría. Entonces, me gustaría saber si usted tiene experiencia en eso o si nos puede dar recomendaciones puntuales para lograr cine aquí en el equipo y lograr un buen artículo. No, muy complicado. Muy complicado. No, yo mejor no respondo porque si no Lorena no me llama más nunca. O sea, yo no puedo ver un artículo de siete personas. Eso es imposible. No se sabe el aporte de cada quien. Pero bueno, si ya están metidos en eso, si ya les corresponde mirar una investigación que no han hecho, bueno, creo que la humildad, el acercamiento a las fuentes primarias, a los autores, va a ser bien valorado por los evaluadores de su testa. O sea, demostrar que ustedes se interesaron por un tema y aplicaron inicialmente un método científico, un estado del arte para llegar a la conclusión que lleguen, si llegan a alguna conclusión. Hola, buenas tardes, como hemos hecho. Bueno, a mí me gustaría saber más sobre el trabajo en general si es Cusi me escucha. Sí, a ver. Si es posible, digamos, tener algún indicio sobre la calidad de un artículo de acuerdo a la cantidad de citas que este tenga. Lo digo porque si tal vez tiene muchas citas no es posible apreciarla y digamos el criterio del autor o puede ser un poco pobre, entre comillas, ¿verdad? Y si tiene pocas podrían dudarse y de la posteridad del artículo y esa sería mi duda. Gracias. Oh, para eso es una pregunta muy, muy, muy buena. ¿Ustedes estudian administración? Pública. Sí, administración pública. Muy bien. Bueno, se acordarán de este señor, ¿cierto? Mitzberg, Henry Mitzberg, ¿cierto? Uno de los grandes de la administración y luego de la administración pública de la Universidad McHill de Montreal. Bueno, esto es uno de los autores referentes en materia de administración. Él dice una cosa muy sabrosa, él dice, mira, mis mejores libros han sido aquellos en los cuales yo he interpretado lo que dicen otros autores. De manera que eso es un método, es decir, no hay por qué descartarlo. Hay un método por el cual usted puede realizar artículos basado en lo que los demás han realizado. Lo mismo decía Picasso frente a su obra. Picasso decía que necesariamente él tenía que mirar a los clásicos de la pintura para poder pintar. Siempre hay algo que tú le agregas. Yo creo que para poder tener un indicio si un artículo es bueno o no, dependiendo de las referencias que cita, ahí necesitas un muy buen evaluador. Una persona que ya conozca bastante sobre la materia y tenga la capacidad de conocer a los autores que usted ha citado en su obra y de decir, mira, este tipo no me está diciendo nada original y que me estaba aquí cañando o este tipo realmente tiene algo importante que aportar porque sobre la base de lo que ha ido leyendo está tratando de crear un nuevo conocimiento. Un poco esta figura metodológica del francés que comienza a separar todos los componentes de una parte y a darle nuevos sentidos. Eso funciona totalmente y funciona bastante bien. de manera que eso es relativo. Yo creo que depende siempre de un muy, muy, muy buen evaluador. Ahora, hay revistas que simplemente por forma te solicitan un número determinado de citas. Por ejemplo, si tú vas a realizar un estudio del arte, mira, mínimo debes tener a 40 autores, mínimo. en una revista de alto impacto. Lo que no significa, lo que no garantiza la calidad del artículo. Yo he leído muchos artículos que lo miras y no te está diciendo nada y sabes que está metiendo los autores por meterlos. Yo quisiera leerte, aquí estas son las ventajas del internet, un reciente artículo que me enviaron de una revista de alto impacto. Entonces, me dice, mi estimado Juan Fernando, nos comunicamos desde la revista tal para consultarte sobre la posibilidad de que realicen una revisión crítica del artículo llamado Gobernanza Cooperativa talaga, ¿verdad? Para evaluar su posible publicación de acuerdo a los criterios establecidos, talaga. Mira, yo leo el artículo y me doy cuenta que tenían como 50 citas, pero yo conocía parte de los autores que esta persona que no la conozco porque es parejo ciego, que esta persona, espero no haya sido Lorena, que esta persona había puesto en cita, ¿cierto? Y entonces, me di cuenta que estaba engañando y yo le digo a la editora de la revista, mira, estimada Tava, me complace siempre acompañar su proceso editorial del cual me siento pago. A lo largo de estos años la revista ha fortalecido su proceso editorial lo cual me satisface nunca. Es decir, estoy empezando diciéndole, mira, ustedes están haciendo bien la tarea y tienen que seguir haciéndola. Entonces, le digo a continuación de manera que siguiendo las necesidades de hacer cada vez más riguroso los procesos de aceptación de contribuciones y buscar su aumento de inversión internacional, debo manifestar que dando una rápida lectura al artículo aún no cumple condiciones para ser sometido a un concepto de evaluación. Es decir, no me lo hubieras enviado porque no es uno. Dado que, uno, el artículo refiere a un acercamiento teórico conceptual sobre la gobernanza cooperativa y no desarrolla suficientemente ninguno de los dos. Es decir, ni el acercamiento teórico ni el conceptual. Dos, el artículo plantea que en las cooperativas el proceso de gobernanza ha sido poco explorado y eso no es cierto. Abunda la literatura sobre la materia y aquí te mando referencias. Tres, plantea que el documento se propone revisar las diversas formas en que se ha abordado el tema de gobernanza y tampoco lo veo en una lectura rápida. Cuatro, en este tipo de artículos debe realizarse una lectura de por lo menos 40 referentes sobre la materia. y la autora la cita pero sin que estén contenidos en el cuerpo del documento. La bibliografía más citada es poco actual y no aborda los avances de revistas y publicaciones periódicas sobre la materia en cuestión. Claro, después de ahí el artículo obviamente lo es negado, ¿no? Pero fíjate que uno inmediatamente como evaluador tiene esa capacidad de saber si lo está engañando o no. Reitero, no podemos evaluar mal a un artículo que tenga muchas citas ni podemos pensar que por tener muchas citas no haya un aporte de la persona. El aporte puede ser simplemente confrontar dos o tres tendencias. Es un aporte maravilloso, ¿cierto? Entonces ahí juega mucho la experiencia del evaluador. Gracias. Tenemos solo dos preguntas más, Juan Fernando. Segundo. Bueno, parece que está por otro lado. Dame un segundo. Juan Fernando, aprovechando tu experiencia, quisiera que hablaras un poquito sobre posiciones ideológicas a la hora de escribir artículos. Es recomendable que si sobre posiciones ideológicas o sobre valores a la hora de escribir artículos. Hablabas ahora de economía para el desarrollo. Si yo soy ultra izquierda, ¿debo contrastar con mi idea de derecha cuando escribo un artículo? ¿O debo mantener mi guía de pensamiento y escribir solo la línea de la izquierda? ¿Qué recomendaciones le das a los chicos de si a la hora de triangular a esos autores qué tanto meterse en combinar ideologías para llegar a las conclusiones? ¿Qué pregunta tan difícil? ¿Y la debo responder? A manera de recomendación digamos. No, es bastante complicada esa pregunta. No creo que tenga una recomendación para los estudiantes, para ustedes, compañeros, sino simplemente una experiencia personal. Eso es bastante complicado porque no hay ciencia neutra. Todo autor tiene su corazoncito. De manera, claro, muchas veces hay autores que son absolutamente irreductibles en una ideología determinada, lo que desde el punto de vista del conocimiento puede ser una deshonestidad académica. Usted debe tener la capacidad como académico de tener su corazoncito pero entender que hay otras formas de ver las cosas. Sin embargo, pasa a veces que no todos los profesores tienen esta honestidad intelectual y hacen perder al alumno porque no les gusta el enfoque desde cuál parte. Desde ese punto de vista yo lo que he hecho en lo personal es que hasta no conocer muy bien sobre un tema determinado o sobre los ideólogos sobre la materia no suelo hacer exploraciones críticas sobre el tema sino simplemente señalo algunos elementos de interés de una teoría y de la otra. Algunos vacíos que son trabajables de una y de otra pero sin castigar ninguna. Claro, después con el tiempo ya tú vas adoptando una decisión y una postura cada vez más rigurosa sobre un tema lo que no significa que tú tengas que trasladar y esperar esa postura y esa contundencia ideológica un estudiante está iniciando una investigación de aprendizaje. De manera que pienso que ahí hay muchos temas de honestidad intelectual y a ustedes lo único que podría decirles es traten de no meterse en esos problemas porque incluso tengo colegas que iniciaron conmigo 13 doctorales y no lo han terminado por eso y es gente que realmente es muy valiosa pero este tema ideológico es fuerte sobre todo y con esto quiero dar una postura personal sobre todo cuando hay anclaje de otro cuando hay anclaje ideológico y la persona no sale de su postura es muy difícil discutir porque tú tratas de discutir con hechos con cifras y no hay forma alguna de llegar a un entendimiento eso probablemente como cuña puede estar pasando en un país vecino a Colombia que es muy difícil hablar porque hay un anclaje ideológico y en Latinoamérica ha sido muy difícil que las personas que provenimos de una ideología de izquierda entendamos que no toda izquierda es aceptable y que hay unos límites que no se pueden pasar eso era como cuña propaganda comercial por eso le dicen a uno que es mejor no enfrascarse en discusiones en redes sociales porque siempre hay gente muy anclada en las redes sociales cuando no discuten creo que no hay más preguntas o alguien tiene alguna pregunta chicos si bien si bien si bien buenas noches bueno mi pregunta era sobre la tropicalización de artículos digamos por ejemplo últimamente he estado pensando en un tema que casi no se ha escrito aquí en Costa Rica pero investigando un poco he encontrado que en algunos países latinoamericanos como México se ha escrito muchísimo como estamos como hablando de temas gubernamentales sobre todo hay muchas cosas que funcionan diferente claramente por lo tanto hay muchas variables y quería escuchar si tenía alguna recomendación alguna opinión sobre el tema de tratar de usar una investigación o sea usarla me refiero a seguir una misma línea en cuanto al método por así decirlo este por ejemplo bueno creo que ya fue claro no estaría hablando de más ok te pediría por favor me vuelvo a repetir la pregunta porque se oye un poquito mal discúlpame ok hoy hoy buena parte de la tropicalización es cierto pero la pregunta concreta que no logre captarla si es más que todo si usted considera que no es recomendable enfrascarse en una investigación en la que me puedo meter a enfrentarme a muchas variables que van a ser muy diferentes por contexto por funcionamiento gubernamental por ejemplo enfrascarse en muchas variables que que perdón eh yo que escuché aquí la pregunta profesor lo que creo y me corrige si lo estoy interpretando mal es él quiere investigar un tema que probablemente se haya investigado en Venezuela que probablemente se haya investigado en Colombia pero que el contexto por ejemplo en la administración pública sea diferente las variables sean diferentes entonces cual es su recomendación a la hora de tropicalizar una investigación en su momento en su contenido que se haya hecho en otro país para adaptarla al contexto costarricense ah ya ya muy bien disculpa no no esto a veces no se oye muy bien perfecto bueno vamos a dar los dos puntos de link en principio a mi me parece un ejercicio bastante interesante la los estudios de réplicas replicar casos y mirar bajo que condiciones se cumplen o no desde ese punto de vista la tropicalización es interesante porque hay lecciones aprendidas muy 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 interesantes y ahorran un montón de tiempo en llegar a unas conclusiones que si lo hicieras el fenómeno desde cero ¿verdad? quizá por eso aprovechar lo que se ha hecho en otros países y tratar de hacer réplicas en el país es interesante ahora es muy importante el método reitero siempre el método porque muchas veces ocurre así como es muy frecuente decir que tropicalizamos traemos de otros países un estudio y tratamos de ver si se aplica o no en nuestra realidad también pasa el fenómeno contrario claro los de esos países dirán ah bueno aquí simplemente ellos no han avanzado están haciendo lo que nosotros hicimos hace 20 años pero también pasa el caso contrario que yo llamaría eurocentrismo investigaciones que han sido desarrolladas en nuestros países por ejemplo sobre la conducta organizacional de los funcionarios públicos en contextos adversos que toman conceptos muy latinoamericanos que yo propuse también en mis trabajos como la trampa de la donación que generamos cuando intervenimos desde el Estado sin generar los incentivos y desincentivos adecuados pues resulta que estas cosas que han salido de Latinoamérica la agarra un autor inglés le pone otro nombre la publica con otra cosa y queda la gran investigación del siglo ojo con eso yo creo que hay que proteger nuestra investigación si es bueno tropicalizar si es bueno hacer réplica de los estudios que se han hecho en otros países pero también es muy bueno que estos estudios que ustedes están haciendo y que estos aportes originales que puedan hacer al desarrollo por ejemplo de la administración pública puedan ser reconocidos en todo el mundo y no hay forma de hacerlo lamentablemente o no conozco sino a través de la publicación en revistas de alto impacto de manera que de un lado o del otro todo nos va a llevar a lo mismo a publicar a buscar que nuestro conocimiento sea fácilmente entendible y replicable en otras latitudes pero tampoco regalar el conocimiento recuerden que muchas veces se han sacado muchas iniciativas de nuestra gente de nuestros profesores y nosotros no los aprovechamos no los exprimimos y si esperamos exprimir a profesores en otros países entonces miren mucho lo que tienen adentro repliquen básense en el método y traten de registrar y de darle valía a todo lo que están haciendo allá que sin duda sé que es de altísima calidad bueno profesor infinito gracias por su colaboración y por su humildad y por tanta experiencia que nos han compartido en esta en esta tarde yo le paso a su amiga Lorena para que sea ella quien siempre me inspira bueno no queda más que un gran gran aplauso Juan Fernando siempre has sido muy complaciente en aceptar las invitaciones y siempre nos has compartido tanto conocimiento la experiencia tuya es muy valiosa y para si las estoy haciendo y compartiéndolas compartiéndolas te aclaro nada más que el tema del mundo de que ellos van a escribir algo es un ejercicio como un ejercicio en clase no es que se van a publicar esos artículos ¿verdad? porque ni siquiera la investigación es de ellos tenemos casi 100 estudiantes entonces en un curso imagínate si hacemos que hagan artículos individuales o sea una dura tarea ¿verdad? pero bueno mira pero bueno lo importante es que hagamos nuestros trabajos pensando en que vamos a publicar y que los profesores también evalúen como evalúan publicaciones de revistas creo que en esa medida vamos agarrando más y más y más fuerza y que no nos vaya no se vayan a molestar si alguna vez los profesores le hacen lo que me hizo el profesor Batida ¿se acuerdan? le agarraba la hoja y la arrugaba y la botaba eso es parte del aprendizaje gracias efectivamente pero si vamos a hacer a seguir tus consejos y por supuesto vamos a utilizar esa evaluación rigurosa muchas gracias muchísimas gracias un abrazo un fuerte abrazo chao chao